El Comisariado de Bienes Comunales del municipio de San Agustín, Netla, demandó al Gobierno del Estado la reforestación de los bosques que se han visto afectados por las plagas. Asimismo, un proyecto de generación de energía eléctrica que representa una inversión aproximada de 10 millones de dólares. Eric Pérez Ruiz, presidente de Bienes Comunales, indicó que la obra de generación de energía sería realizada por una empresa privada en caso de ser aceptado el proyecto. Respecto a la temporada de estiaje por la que se atravesó durante la época de sequía en la entidad oaxaqueña, señaló que al día se suministran por parte de San Agustín, Netla, entre 160 y 200 litros de agua por segundo. Explicó que el que no llegue el vital líquido a la ciudad de Oaxaca es por la infraestructura obsoleta con la que cuentan los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca. Aunado a esto, señaló que así como la gasolina, también los tubos de agua están siendo ordeñados. El segundo tema que nosotros planteamos con el señor gobernador es que como comunidad nosotros tenemos el interés de generar energía eléctrica limpia, ¿no? Y que, bueno, esta fábrica que ven, se generaba energía eléctrica a base de las corrientes de agua que hay acá en la comunidad, a base de los desniveles. Entonces nosotros ahorita estamos en un proceso de elaboración de un proyecto serio que permita una inversión para la generación de energía eléctrica y son energías limpias. Son de 10 millones de dólares para la generación de energía eléctrica. Hay muchas tomas clandestinas, ¿no? Digo, si lo hacen con el combustible que no lo hagan con el agua, ¿no? Ese apoyo nosotros lo invertimos en la parte de conservación del bosque, ¿no? Y no, tan solo nos dan un poquito más de 100 mil pesos. Recordar con mucha seriedad porque, como vieron ustedes, ese estanque de la soledad se mantiene los 365 días del año en ese estado. O sea, de acá, de San Agustín y Etla, salen en promedio entre 160 y 200 litros por segundo de agua. Que no llegue toda la ciudad de Oaxaca, bueno, pues lo sentimos mucho, pero es que está siendo ordeñado, así como se dice vulgarmente, el tubo, ¿no? Llamó al gobierno del estado a tomar con seriedad el problema de las tomas clandestinas que consideró sean incrementado deliberadamente, principalmente en la capital oaxaqueña. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.